Parado 5, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Gracias por comenzar! ¡La Bailanta, la Fiesta de la Noche! ¡La Fiesta Aniversario! ¡Seguimos compartiendo! ¡Ahí estamos! ¡Un saludo a cada amigo delante del cerro que están tomando las imágenes! ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡De la Fiesta! ¡Para compartirlo después con todos ustedes! ¡Así que bueno! ¡Tenemos! ¡Cumpleaños por acá también que me pasaron! ¡Hoy está cumpliendo año! ¡Ernesto Oxes! ¡Más conocido como el Pruma! ¿Dónde está? ¿Está por ahí? ¡A ver! ¡Levanta la mano! ¡En medio está! ¡A ver cómo lo veo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es parte de la gente de la Comisión! ¡Feliz cumple también! ¡Dice que cumple los mismos años que la institución! ¡42 años! ¡Nacieron juntos! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Eran changuitos para nosotros empezamos! ¡Cuántos años nacían! ¡Bueno! ¡Y mañana cumpleaños! ¡Mirta Zenger! ¡Mirta Zenger! ¡Está cumpliendo año mañana! ¡Es la trabajadora de acá de la institución! ¡Así que bueno para los dos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a poner el ritmo de baltecito! ¡Vamos a ver los cantaditos! ¡Por la fecha, no! ¡Porque estamos conmemorando el aniversario de la Constitución! ¡Vamos! ¡Así que vamos a cantarles! ¡Alguna mitad en alemana! ¡Vamos a ver que sigan las fiestas y a la noche! ¡Suegan! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, Isabella! ¡No piste de tiempo por tiempo! ¡Oh, Isabella! ¡No piste de tiempo en el espacio! ¡Oh, Isabella! ¡No piste de tiempo por tiempo! ¡Gracias! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!